¡Hey! ¿Tú eres de los que no sabes a cuál de tus campeones debes de equiparle esta runa? Bueno pues, quédate porque aquí te he traído la guía de runas, primer ataque. Con 20 segundos de enfriamiento, cuando estés cerca de un campeón enemigo, si eres tú el que le pegas del primer golpe o si le causas cualquier tipo de daño, vas a obtener 5 de oro. Y si en los 3 siguientes segundos le sigues pegando, le vas a causar daño verdadero adicional equivalente al 9% del daño que le hagas. Cuando terminen los 3 segundos, cuyo tiempo se va a poder ver aquí abajo, vas a obtener oro equivalente al 100% del daño verdadero adicional que le lograste causar en esos 3 segundos. Por ejemplo, aquí con 1000 y 5 solo le causé 961 de daño. El 9% de estos 961 son 87. Entonces me va a dar 87 de ahorita, ¿no? Puedes saber si esta runa está activa, si al lado de tu campeón te aparece esta como burpujita. Además de que puedes ver cuánto oro has recaudado en esta parte de aquí. Ojo que el oro que recibes se reduce un poquitico para los campeones de rango, ¿eh? Pilas que cuando estés cerca de un campeón enemigo, si él es el que te pega primero, esta runa va a entrar en enfriamiento, ¿eh? Pilas de ahí. Sabiendo esto, ¿a qué campeones les viene bien esta runa? Mira, esta parte de algunos campeones que les viene súper bien, como a un Zed, a un Kha'Zix, a un Kane, e incluso a campeones de rango como Caitlyn, Jace, Lucian, que les viene bastante bien, ya depende más de tu capacidad para pegar primero al enemigo. Aparte de también causarle bastante daño consecutivo en esos 3 siguientes segundos, con el objetivo de causarle bastante daño y obtener bastante oro, ¿no? Porque si solo le pegas un ataque y lo dejas, solo te va a dar 5 de oro. La runa va a entrar en enfriamiento y no vas a sacarle nada de provecho, ¿no? Así que aquí también entra en juego tu habilidad de pokear al enemigo, ¿eh? Pilas de ahí. En mi opinión, esta runa es muy buena para campeones con mucho daño explosivo, ya sea un Fizz, un Zed, un Lucian. Inclusive me atrevería a decir que a una Fioga le viene bastante bien, porque la man siempre te va a pegar primero y te va a causar un montón de daño en poco tiempo. Pero bueno, ya depende de tus gustos, ¿no? Y por último les dejo una lista de campeones a los que, en mi opinión, les viene excelente esta runa. ¡Y listo! Espero que te haya gustado este video, que te haya servido para conocer mucho mejor esta gran runa. No olvides seguirme, regalarme un lindo corazoncito para más contenido y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!